Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la profe Marisol de estimulación cognitiva. Nosotros con el grupo hicimos distintos diálogos correspondientes a las palabras que usan los adolescentes actuales y las palabras que usaban en aquella adolescencia de ustedes. Esto implicó que puedan contactarse con los adolescentes de ahora para que puedan investigar a ver cuáles son esas palabras que se usan y que también pudieran recordar esas palabras que usaban ustedes antes. Bueno, esta actividad nos divirtió mucho, nos pareció súper interesante y también movilizadora para recordar algunas cosas divertidas de aquella época. Y bueno, en función de eso armamos estos cuatro grupos que van a presentar algunos diálogos de antes y diálogos de ahora. Bueno, le doy paso al grupo 1. Bueno, nuestras compañeras Elena y Concepción van a hacer un diálogo de dos adolescentes ubicado en nuestra época de adolescencia. Y después, Ana María y yo vamos a hacer el mismo diálogo, un diálogo similar con los términos que usa la juventud hoy. Así que le doy las palabras a Elena o a Concepción. ¿Sabá, Lucía? Hola, ¿qué contás? ¿Sabés? Ayer me crucé con Santiago. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Contame qué me interesa. Está re bueno, un adonis. Me relojió toda. Ah, yo quería hacerles gancho a ustedes dos. Siempre me rebustaron como pareja. Y puede ser, ya una vez estuvimos por chapar, rascar, curtir, y salió mi vieja y nos cortó el mambo. No tienen un cinco de onda. Y pues, no están la pomada. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo hablan los adolescentes hoy. ¡Bebé Lu! ¿Te cuento? Ayer me crucé con Santi y, nada. Hola, Ani. Acá re chi. ¿Qué decime? ¿Y cuál hay? Somos re panas con San. Nada. Se ve fresco. Re buenardo. Sólido. Flama. Literal. ¿En serio? No me jodas. Estás colada, ¿no? Yo lo estuve estalteando ya. Vale, amiga, vale. Son clave. Ya lo shippeo. Ya una vez estuvimos chongueando. Y nada. Todo living. Pero se chinó la vieja. Y se puso la gorra. Re enojada. Me dio un grinch. Que se meta. ¿Listo? ¿Sí? Finalizado. Son las chicas. ¿Quién habla? Hola. Bueno, hablamos con el grupo número dos. La presentación de las chicas de años anteriores. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola, chicas. Vamos al carnaval. Yo me pondría un pantalón palazo o una pollerita corta. Yo me pongo una calza muy llamativa y una blusita blanca. Ay, yo me voy a poner los hot pants porque hace mucho calor y me muero. Pero, chicas, tenemos que dejar de hablar y para ponerlo los ruleros. Vamos al baile de carnaval. Me llevo la mini y me la pongo en tu casa. Así mi papá no me ve. Bueno, bueno. ¿Te llevas el pantalón de patas de elefante? Sí, sí. Me queda mejor. Bueno, yo ahora me pongo los bigudíes para estar bien esta noche. Y bueno, la toca también queda linda. Bueno, genial. Yo me voy a poner la toca y un vestido con escote y una pollerita corta, dice Susana. Que se fue al baño. Ahora viene. Está bien. Ahora decimos lo de los chicos de ahora. Todavía falta. Ah, falta. Perdón. Porque Yamila que está en el baño decía de tomar una guiscola. Y Susana, que se fue a hacer unos mates, dijo que iba a comprar en el kiosco Virginia Slim para llevar, ya que estábamos. Bueno, las chicas... Y yo estoy preocupada porque las chicas llevan la comida y los chicos llevan la bebida. Así habíamos quedado. Sí, hasta ahí. Bueno, ahora tenemos que hacerlo de los chicos de ahora. Julián rangea con chicos de su edad en la plaza. Están a rete, refisuras, tomando una birra resalada, que está buenarda. Hola, Pacho. Acá estoy. Nah. ¿Cómo te va? Todo piola. Qué bueno. Esto que hace a tu ex... Hola, chicas. ¿Cómo les va? Ay, les voy a contar algo. No sé lo que me pasó. Ay, mi vieja me retó porque cuando iba para la escuela me subí el uniforme. Yo no le doy bolas y seguí caminando. Yo tengo el mismo problema. No me quieren dejar usar este y salir con el mini short. Ah, yo no le doy bolillas. Me pongo la mini. Las botas blancas como las de las chicas de música en libertad. Y así voy a ir al próximo asalto. Ay, ¿puedo ir con vos, Colada? Sí. A nosotras nos toca llevar la comida. Y a los chicos, la bebida. Yo también voy y llevo lo en play de safari. Ay, buenísimo. Porque este tema está para romperla. ¿Cómo quedó? ¿Les parece que hagamos un asalto el sábado? Sí, lo hacemos en mi casa. Que tengo un combinado nuevo. Reggio, chicas. Yo llevo lo en play de cerujirán. Podemos invitar a los chetos para que nos lleven en el fitito. ¿Qué se van a poner? Yo las medias cancán con el mini short. Yo la mini y me voy a hacer la toca. Hacemos como siempre, ¿eh? Los varones que lleven la bebida. Y nosotras la comida. Chicas, tiene que haber lentos. Así chapamos. Ay, sí. Jugamos a la botellita. Dale, dale. Y también al semáforo. ¡Gracias! ¡Gracias!